Bueno, nosotros tenemos una dificultad con la municipalidad en relación a un trámite de aprobación de un loteo. Ager compró con el aporte de los compañeros un terreno sobre la circunvalación, pegado al loteo de médicos y bioquímicos que está trabado con problemas judiciales y de la municipalidad hace bastante tiempo. Y producto de que, digamos, el trámite nuestro está relacionado con el cruce de cloaca que hace la Asociación de Médicos y Bioquímicos, nosotros nos hemos quedado imposibilitados de completar el trámite y fundamentalmente de poder concretar las obras que haríamos nosotros mismos con nuestra plata, las obras de loteo para que cada compañero pueda tener su lote y hacer su casa. Y esa es la dificultad que estamos teniendo y el pedido que le hacemos a la municipalidad que considera opciones de tal manera que los compañeros que han comprado cada uno su lote puedan efectivamente tenerlo en condiciones de poder construir, es decir, poder solicitar un crédito hipotecario, etc. ¿Dónde radica la principal dificultad desde el punto de vista legal y administrativo o segura? La dificultad es que nosotros tenemos trabado el trámite de aprobación del proyecto de cloaca porque el proyecto nuestro de cloaca se conectaba al cruce de cloaca que iba a ser la obra de médicos y bioquímicos por debajo de circunvalación. Como esa obra está frenada, nosotros quedamos con esa situación donde no poder aprobar ese proyecto. Nosotros hemos intentado alternativas y nunca hemos encontrado una respuesta. En consecuencia, vienen a pedir al Consejo Deliberante que a través de este organismo legislativo la municipalidad pueda buscar alguna solución alternativa para que los empleados judiciales puedan acceder a la construcción de su vivienda propia. Sí, exactamente. Alguna solución razonable y que, digamos, no sea parte de ninguna norma. Nosotros no estamos pidiendo ninguna excepción, sino que nos permitan que ese loteo, donde hay 37 familias esperando para tener sus terrenos en regla con la escritura, puedan efectivamente concretar ese anhelo de tener su propia casa.